¡Suscríbete al canal! Bueno, en esta oportunidad les voy a enseñar cómo crear un logo para que lo diseñen en sus polos o en sus camisetas, así como está aquí, para que ustedes también puedan participar en el concurso que han puesto en la página de Arcángeles, presentando su propio logo, su propio diseño, bueno, así como ven aquí, ¿ok? Vamos a necesitar un programa que se los voy a dejar ahí en el post para que lo puedan descargar, que es el AAA logo, ¿ok? Bueno, vamos a empezar, vamos a abrir el programa Y al comienzo nos va a mostrar una ventana Ahí elegimos uno de estos tipos de texto que nos están dando Yo voy a elegir este de aquí Y para empezar vamos a importar nuestra imagen o nuestra camiseta que tenemos, ¿ok? Vamos aquí donde dice Objetos Y ponemos Importar Custom Bitmap Aquí elegimos Vamos a escoger nuestra camiseta que la tengo aquí Y ahí está Aquí hay unas pequeñas imágenes que las vamos a eliminar, ¿ok? Vamos a poner, seleccionamos y aquí en este de cuadros sale la imagen que tenemos ahí Vamos en la opción Objetos Y vamos a poner el más objeto o también con Ctrl más R Igual con el otro objeto Ctrl más R nada más, elimina Ahora esto, esto da por defecto Vamos a editar Lo seleccionamos y aquí se muestra Your Logo Texta Como igual que acá que dice Vamos a estar aquí en la opción de texto Y vamos a cambiar Voy a poner la de Arcángeles Luego voy a aumentar el tamaño Y voy a elegir una Un diferente texto, ¿ok? Me puse esta de aquí Voy a poner OK Y el texto de acá abajo también da igual Lo selecciono, le pongo texto Y aquí yo voy a poner Arcángeles Voy a elegir un tipo de texto Voy a poner este de aquí Lo voy a checar un poco Ok, y vamos a cambiar de color Seleccionamos aquí Y acá abajo elegimos un color Voy a elegir este de acá por ejemplo Ok Igual es de acá Cambio Ahora esto lo voy a poner así Medio Medio Especia de curva Y lo pongo así de este lado, ¿ok? Lo voy a seleccionar Y vamos aquí donde dice Transformación Aquí ponemos Check en Transformación Y vamos a rotar un poco Ok Vamos a ver como va quedando Y ahí está Ahí queda bien bacán Vamos a checar un poco también Y ahí queda perfecto Podemos agregar más textos Si ustedes desean Ok Vamos a poner un texto Vamos aquí en Objetos Nuevo texto Y aquí está el texto Y voy a poner El tema de la página Le voy a checar un poco El tamaño Y vamos a elegir un tipo de texto Hay un montón de textos aquí Ustedes pueden elegir cualquiera Ahí está Seleccionamos este de aquí Igual lo voy a cambiar de color Y ahí lo tenemos Ustedes pueden agregar más Le pueden poner Alcanceles.org Le pueden poner un número El número de su camiseta O el nombre de ustedes Ok Bueno Con eso ya estamos concluyendo el video Y ahora vamos a ver Cómo se guarda Ok Vamos aquí donde dice File Y exportamos La imagen del logo Ok Aquí pueden elegir Cualquiera de estos tipos El PNG El GIF El BNP El JPG Bueno elegimos el JPG Y lo guardamos Le ponemos aquí Logo Y donde lo guardamos Si ustedes deseen Y lo guardo Ya esto Ya este proyecto Lo podemos usar Normal Y aquí tenemos Nuestra camiseta hecha Ok Con esto ya pueden Ustedes participar En el concurso Que hay En la página De Arcángeles Que es Que creen su propio logo Y esperamos Que sea de ayuda Y puedan Ganar ese concurso Ok Conmigo se va Hasta el siguiente video Se despide Un besito Bye bye